¡Uy, yo me estoy cayendo! ¡No! ¡Dios! ¡Ten cuidado, Pepino! ¡Pepino, Pepino! ¡Me quedé atrapada! ¡Madre mía! ¡Gracias, Mayra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, calamarcitos! ¡Soy Leven! ¡Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2! ¡Y estoy aquí con Sag! ¡Saluda a Sag! ¡Hola, calamarcitos! ¡Chicos, ha llegado el día! ¡Hoy toca el estafés de los pepinillos asquerosos o los no pepinillos super buenos! ¡No, super ricos! Y aquí Sag y yo tenemos un pequeño problema Y es que yo soy de equipo sin pepinillos, pero a Sag le encantan los pepinillos ¡Están super ricos! Yo siempre hago que cuando vayamos a comer una hamburguesa o algo por ahí Que le voy a meter los pepinillos y me los pongo yo en la hamburguesa ¡Qué asco! Tengo ración doble Pero, chicos, ¿cómo estamos con mi cuenta? A Sag le toca luchar por el equipo sin pepinillos Uy, que no he ganado en ninguna partida ¡Te vas a dejar ganar a propósito! Que no, que no Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir equipo Así que vamos por aquí ¡Pepinillos no! ¡Pepinillos no! Vosotros dejad en el comentario si sois de pepinillos, pro o contra pepinillos Los mejores ¡Muy bien! Suena que ya lo tenían... O sea, que ya se hizo en Japón Sí Pero no soy segura ¿Sí? ¿Tú sientes que sí? Sí, te acuerdas que eran unas moneditas No, pero eso era salud, dinero ¿No? Ah, es verdad, es verdad Es que no me acuerdo Bueno, a ver, Sag, para empezar vamos a ir con la pistola de élite ¿Vale? ¿Qué te parece? Élite de verdad He puesto arriba en la cabeza he puesto ahorro de tinta de la principal Y en los zapatos super buceo Perfecto La de élite es la normal, ¿no? Sí, es igual que la normal, pero me gusta el diseño Bueno, pues chicos, voy a empezar yo Voy corriendo para allá ¡Perla! Esta vez soy de tu equipo ¡Vamos a ganar! ¡Uy, Perlita! Me encanta, me encanta coincidir en el equipo de Perla ¡Vamos para allá! Ella gana normalmente, ¿no? Normalmente gana Perla Muy bien, estamos en el almacén Rodavallo Estoy yo con los mandos ¿Quieres que te pase el mando, Sag, ese que es tu mapa favorito? No, 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 tírale Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, tienen un franco, cuidado ¡Vamos, chicos! ¡Genial! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! A ver, ¿qué tal? Pepiniños asquerosos me han contestado los geniales Alguien me lo ha contestado Creo que todos no, pero... Uno, uno, creo que ha sido Vale, no me gusta este camino Pero yo ya, ya es tarde Han matado ya a alguien del otro equipo Muy bien, muy bien Vale, le ven con cuidado ¡Apate, son menos, son menos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tengo esta propia bomba? Chicos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y ahí está el franco Uy, han matado al franco ya ¡Madre mía, que quipazo tenemos! ¡Que quipazo tenemos! ¡Ah, no lo han matado hasta ahí! Igual Tiene miedo Ya lo veo, ya Siente miedo Bueno, bueno Esto es nuestro, ¿eh? Esto es nuestro Madre mía Me van a matar con los rodillos ¡Ay! Dios mío, que no termina esto ¡Madre, pinta, Aleven! Cuidado, cuidado, cuidado Esto está sin pintar Aquí va a bajar alguien ¡Cuidado! ¡Vamos, baja, baja! ¿Quieres bajar de una vez? ¿Ha bajado? No ¡No, lo ha bajado! ¡Cobarde! ¡Ay, de verdad! ¡No, no, no! Un perrito Me ha lanzado un perrito A ver si puedo matar al franco Que está... Ah, no, no está ahí A ver, a ver A ver Por aquí hay alguien Vale No ha sido mío, ¿eh? Ha sido... De igual Asistencia Pero muy buena, chicos ¡Qué bien lo estamos haciendo! Mira, a ver Por el lado Por el lado Cuidado, o sea Que me matan ¿Qué lado? Por el lado ese Se han colado ¡Ah! Por detrás, por detrás Y por el que te está pintando El que has dejado antes ¿Cuál, cuál? ¿He dejado uno? Lo han matado Sí Bueno, cuidado, cuidado Que nos han pintado por aquí Aquí está el rodillo Dios mío, la bola La bola de hamster Muy bien Bien Por la espalda No, por toda la espalda Vale, aquí está El franco ¡Ay, no, me va a matar! Me mataron Lo sabía ¿Cómo puede ser? De repente he visto Que los calamares No estaban muy claros A nuestro favor Pero si estábamos... ¿Qué? ¿Me estás contando? Will Class ¿Cómo te llames? No, 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 no Si nos iba genial No puede ser No, no, no No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Compañero mío ¡Uff! El franco ¡Ay, no! ¡Maldito sea! No puede ser No ¡Oh, qué bien! Os están llenando de pepinillo todo ¡Calla, calla! ¡Pepinillo! ¡Salsa de pepinillo por toda la edad! Vamos a defender las hamburguesas buenas Las que no tienen pepinillo Ya está Ya estamos remontando Ya estamos remontando Aquí no ha pasado nada Aquí No queremos pepinillo Chicos Vale, otro Cuidado con el franco A ver, cuidado con el franco Uy, uy Esto está muy verde Chicos Que están todos muertos Vamos a pintar Vamos a avanzar Vale, vale Vamos a colarnos Por aquí Están en peligro ellos Muy bien No te achantes Lo matamos enseguida Vale, muerto Ya está Vale, chicos Me cuelo por la base de ellos Me van a matar No pasa nada Pintamos un poco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Esta la ganamos La ganamos La ganamos La ganamos No sé yo, eh No sé yo, no sé yo Por favor Madre mía Cuánto pepinillo por todos lados Están en peligro ¿Qué me estás contando? No, no, no Que va, que va Que va, que va Hemos visto la misma partida Mira, al final El centro Lo han recuperado Pero Bueno, gracias A lo que has recuperado Pero no ha sido suficiente Muy bien Muy bien, chicos Primer punto para el equipo Sin pepinillos Cómo tienen que ser las cosas Wow, madre mía Qué equipazo Lo malo es que ahora En Splatoon 2 Cambian los equipos En Splatoon 2 Pero Pero GG, chicos GG 8 puntos ¿Sabes? Qué genial Muy bien, Sack Te toca a ti ahora A ver cómo lo haces No te dejes ganar, eh No te dejes ganar Que no, que no Que de verdad Que no Bueno, bueno, bueno Sack a los mandos Y tenemos Área Mutante Súper Mutante Con una novedad Súper Guay Hay como Como No sé cómo decirlo Como una metralleta gigante Ahí No debas No debas No debas Si no se lo quitan Bueno, a ver si no sabes Utilizar tu compañero Y matar a alguien Me parece genial A ver si Sack se hace con este Cuidado que se pueden matar, eh ¿Cómo se pone? Pues te metes con Zeta L ¿Qué es Zeta L? Dios mío ¿Qué es Zeta L? Ah, ese, vale Hacia No hace nada Y yo, no puedo entrar, no puedo entrar Tú me inmediato Dios Venga, vamos a pintar Que la cosa de momento Voy a haber entrado Podrías haber entrado Pero no pasa nada Ahora la próxima Malditos Atención porque hay un montón de zonas que pintar Nada más bajar de la base ¿Vale? Allá va a Sack Por ahí ha pasado un rodillo A ver Bueno, bueno Muy bien, Sack Ahí pintando No tienes a nadie de momento alrededor Así que con tranquilidad Ves pintando Tienes ya el especial cargado Cuidado que te están disparando Por ahí viene un rodillo No, no viene Ha subido arriba Ten cuidado Vale, muy bien Sack sigue pintando por ahí Recuerda que tienes el especial Para el momento de pánico Muy bien Sack, estáis pintando Muy bien Cuidado, cuidado Que por ahí hay alguien disparando ¿Qué haces? Por ahí no puedes ¡Salta, salta, salta! Ah, el salto ¿Por qué estás tan callado? Ah, porque estoy concentrado en la pantalla Vale, muy bien Chicos, ya sabes que no juego casi Y que cuando juego tengo que estar concentradito Pues nada, Sack Si quieres te dejo más o menos que vayas viendo tú la partida No, 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 no De verdad ¡Cuidado, cuidado! No pasa nada No pasa nada Show Show te ha matado Mira, mira, cómo mola eso, por favor Me encanta El Benjamín Hay un tipo que está pasando un poco de la partida Te comento Bueno, Sack, vamos a ver Está bastante verde Ten cuidado que está ahí el rodillo Uy Uy, Sack Muy bien Cuidado, Sack Porque estáis en peligro Por ahí ve otra vez Maldito rodillo Rodillo ¡Otro rodillo! Tienen dos rodillos, Sack Ha matado el otro rodillo Lo siento, chicos Creo que no voy a salir de la base Oh, pobrecito Sack A ver si consigues Adelantarte un poquito Vale Ha decidido coger el camino de la izquierda Por ahí he visto otro rodillo Ten cuidado No tiene pérdida los rodillos ¿Eh? No sé Va dejando su estela A ver Está por ahí Está ahí Ah, no Es unos rodillos Una pistola Vale Sack intenta ir por la espalda Vale, vale, vale Y voy a caer ahí Ahí, cuidado Sack, por favor Sack, puedes matar a alguien Así nos vamos a ganar el equipo de los pepinillos Sack Te estoy viendo las intenciones Que no, que no Sack, no nos gustan los pepinillos ¿Vale? Acuérdate de eso Ah, a ver Bueno, creo que tu equipo por lo menos lo está haciendo muy bien Sigue pintando Sack en los últimos segundos Ganemos terreno Cuidado Por fin mataste a salvo Porque me ha saltado Encima Me ha saltado encima Vamos a ver No me lo creo A pesar de lo bien que has jugado Habéis ganado Hemos jugado súper bien Mira Nos ha sobrado incluso tres puntos Y todo Has intentado boicotear la partida Que no, que no, que no Has intentado Madre mía es partidón Mira ese uno que se ha hecho Ese uno a uno Pues nada Habéis ganado Me alegro un montón Llevamos dos de dos ganados Y somos fanáticos No podía meterme dentro de ninguno No has podido Malditos rodillos Me dice Kunko Es el peta L Voy a cambiar de equipo Vamos a cambiar de arma Vamos a ponerme Me voy a poner el devastador express Vale Y creo que voy bien como voy Vale, sí Venga Bueno, nos ha tocado Equipo sin pepinillos Contra equipo sin pepinillos Lo que significa que hay mucha gente inteligente En estos plazos Y estamos en astiller beluga Vamos a ver Vamos chicos Genial Ay, sí Qué genial Lo han hecho a la vez Sí, sí Sí me gusta Sí me gusta Sí he pedido de equipo Vale Veo que en este mapa No es muy Muy de noche Está como atardeciendo Sí Es muy poca Es la fe ¿No? No Es bonito O sea Este mapa de normal Es más Pero no es de noche Es de día Genial, genial Esta pantalla la odio La odio a muerte La odio es porque No jugamos un día Y me reventaron de tal manera Que ya no Nunca Se los han colado por la base Y yo me estoy cayendo No Dios Cuidado Pepino Pepino Me quedo atrapada Madre mía Gracias Mayra Gracias Me quedo atrapada Qué bien Bueno Vamos a ver Vamos a pinar por aquí Que se los están colando Por la base Bueno A ver Esto es una partida amistosa Vale O sea Somos del mismo equipo Vamos así un poquito Sin odio Pero A sacarnos los ojos A darle fuerte Ay No tengo tinta No tengo tinta Voy a subir por aquí Vale Vamos Vamos Bueno A ver La perspectiva Es importante En este mapa Estamos aquí arriba Por ahí hay una brocha A ver si puedo Ay no Ay qué susto me ha dado Era mi equipo Concentrate Ay no tengo tinta otra vez Tenía que haberme cogido Más ahorro de tinta Tenía que haber cogido rodillo Y dale con el rodillo Sack A la próxima lo coges tú Y no Y me dices a ver qué tal No tengo tinta Todo el rato Me acabo sin Me quedo sin tinta Porque es un arma Que chupa mucho Tampoco te creas Pero es que estoy acostumbrada A tener más Más ahorro Cuidado Cuidado con los saltos Sin salto invisible A ver Por aquí hay alguien No he matado a nadie todavía Creo No No Qué fatal A ver cuidado Que me están disparando Desde arriba Tienes Tienes El doble Ay Dios Ya voy Ya Me quedo sin tinta Enseguida Tío A ver Muy bien Por ahí No puedo Planto bomba Por si acaso Me estaban esperando Me estaban esperando Dios 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 Corre Corre Nada Que cobarde Muy bien Muerto Daniel Genial Vale 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 Estaba bien ¿No? ¿Cómo vamos? Yo creo que voy bastante patadetes ¿No? ¿Bastante qué? Empatados Empatados Por favor Por favor Se que quiere que gane los pepinillos Pero no 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 Pepinillos A ver A ver chicos Que tal Que tal Como va A ver Ahí está La brocha Se nos ha colado uno A ver si puedo matarlo por aquí ¿Dónde vas tú? Hola Dios 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 Te voy a que cae alguien ahí Otro Otro Leven Leven ¿Qué pasa? Que se me acaba el tinto enseguida Ya veo Dios mío Te ha perdonado la vida No me ha matado No me ha matado No me ha matado Porque vamos ¿Qué te ha dicho el Leven? No me ha matado No 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 Los últimos segundos Dios mío No 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 Y Mayra Genial Genial Mayra ¿No te has sabor en la boca? ¿A pepinillos? No Mira todo eso Además si vemos pepinillos Contra pepinillos O sea Si hay pepinillos Contra sin pepinillos Y hemos ganado Y hemos ganado Vale Es que tal Juega con trampas Aunque esto no cuenta Porque claro Como somos en mi equipo Pero bueno Solo he matado a dos Madre mía He sido la peor de mi equipo Pues nada Sag Te toca a ti ahora Puedes cambiar de arma Si quieres No Dame esta ¿En serio? Vamos a probarlo Sí Vale, vale Peor que la anterior Pestaña No lo voy a hacer Jajajaja Muy bien Dite que sí Oh no Jajajaja Nos toca Sin pepinillo Versus Sin pepinillo En el mismo mapa Con el mismo arma Pero diferentes manitas Odiado Ahora tenemos las manitas De Sag Muy bien Bueno Sag se atreve con el devastador Creo que nunca lo había Usado Lo bueno de este arma ¿Has dado los geniales? No Paso de su cara Sag pasa de los geniales Paso de los geniales Sabes lo que pasa Cuando pasa de los geniales Sí que ganamos Ah vale Jajajaja Sag no quiere dar los geniales A la gente que no quiere pepinillos Malditos sin pepinillos Cuidado ¿Qué es eso? Un perro Un perro Mira que están ahí Salto explosivo Uff Uff Sag Te persiguen por cierto Oh dios mío Que sándwich Sándwich de pepinillo No sé cómo te has caído Está controlado Ay no ¿Qué le pasa a Jaime? Jaime Árimo Jaime Deja de mirar el móvil Vale que no nos estamos jugando nada Pero la dignidad sí Bueno allá va Sag De nuevo Vamos Ha elegido ir un poco por la izquierda Yo me voy por mi izquierda chicos Venga tú te das por tu izquierda Cuidado Cuidado Muy bien Muy bien Sag Uy 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 Sag Que te disparan por arriba Que no Madre mía Chicos Que no iba a mataros Os he dejado tranquilos Me iba a pintar vuestra base Claro Malditos Tenéis la base un poco Un poco qué No te digo nada ¿A la policía puede bajar? No Vale Se baja donde yo te diga Bueno a ver Ahí vas a Pinta un poco Cuidado que te están esperando Tienes la bomba mentosa como secundaria Ah sí es verdad No he usado una secundaria Lo que pasa que Lo que pasa que te consume mucha tinta Uff 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 Toda la cara Uff Que suerte Toda la cara Nene Cuidado Cuidado A ver Sag se ha metido en la base Enemiga Cuidado Le tiran un perrito No tiene tinta Va a morir Planta 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 eso Ay Tiene agro usado Ay Que fallo Se ha caído Alguien del equipo Todos ¿Te imaginas que se ha hecho solo? Sois tres Soy yo Solo ahí No Se ha caído el marcador pino Ahí está un poco Sin pintar Eso es verdad Sí Pero ten cuidado Hay pero Chicos no me lo quites Cuidado que gira Cuidado que gira Que gira que es Nada Nada La plataforma Bueno Sag Estáis bastante rodeados Si Para ¿Qué tal? ¿Ves a alguien por ahí? Vale Por ahí han matado Puedes colarte Puedes colarte Ánimo Sag Que remontáis Que sois tres Pero podéis hacerlo Y tienes el repulsor Ahí vas No sé Ahora sí No sé qué hago con eso ¿Qué hago con esto? Pues intentar matar a... No Para arriba no ¿No baja? Intenta matar a alguien Bueno Tienes blindaje Sag se cuela de nuevo por la base enemiga Una cosa Sí que No te puedo decir Es que Cobarde no eres Aunque te maten Tú te metes en la base enemiga Te da igual Zorgo te mató El Zorgo sin pepinillo Zorgo sin pepinillo Bueno No pasa nada Vamos a perder Esta la perdemos Pero no pasa nada Esta arma es muy difícil Porque Hay que conceder también las victorias Al equipo Sin pepinillo Es contrario ¿Qué tal Sag? ¿Qué tal tu experiencia con esta arma? También habéis tenido mala suerte Porque se nos ha caído uno No sé No sé qué habría pasado Si habría sido cuatro Pues no Pero la partida muy bien no iba Hombre 20-72 ¿Veis chicos que no? Bueno Pues ahí Ahí tienes Es que vieron No hay otro equipo Ha hecho 10 kills Otro 7 Bueno O sea Vamos a plantarnos aquí ya Pero bueno Yo creo Le auguro Un buen futuro Al equipo Sin pepinillos Por lo menos En participación Ya verás Como gana Con pepinillos Bueno Chicos La verdad es que Hemos tenido Diferentes suertes En la partida Muy mal Chicos Muy mal Sag No sé qué te ha pasado hoy Hoy te he visto muy Pues que hoy no estoy hábil Las pantallas no han sido hábiles Tampoco Yo creo que no estabas apoyando Plenamente al equipo Sin pepinillos Ya es posible Ya es posible Que como no lo siento No pasa nada Si claro Si me matan No pasa nada Mira justito Mira justito De que equipo será justito Seguro que no le gustan los pepinillos Tampoco Claro que le encantan Tiene el tamaño de un pepinillo Bueno chicos Bueno chicos Deseo mucha suerte Al equipo sin pepinillos En este Splatfest Espero que ganemos Espero que machaquemos Sag y yo Intentaremos Dar todo lo nuestro También para poder ganar Aunque Sag Me boicotea Desde dentro Que no Que no Que no Que no boicoteo nada Chicos Nada Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis ver más vídeos De Splatoon 2 Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Au